Hola Saúl, buenas, qué tal, cómo están, bienvenidos aquí a la exhibición de Roland Foods en Chicago Podemos ver un poco de las cosas que están mostrando aquí en este de donde están Ah, con mucho gusto Este año tenemos lo que es el Jackfruit, que es algo que estamos lanzando, es un producto que es un sustituto de la carne Especialmente para esos menús veganos, pues tenemos una opción para que puedan tener un sándwich, un taco Un producto donde podamos sustituir la carne para ese segmento de consumidores ¿Viene en lata? Sí, viene en lata, lamentablemente no lo tenemos ahora aquí, pero viene en lata tanto para retail como para food service Sí, hablábamos recientemente con la Chef y nos decía que ella combinaba el Jackfruit Que tiene la textura de carne con algún tipo de proteína como con hongos para el vino Y con proteína en los platos Correcto, correcto El sabor es muy similar a la carne, la textura muy similar a la carne Y se puede usar en muchos usos, además se condimenta muy parecido a la carne Bien, vamos a ver qué más tenemos Bueno, tenemos Tenemos ahora la siracha, la cual estamos vendiendo muy bien en este tiempo Lo traemos en el pack de 17 y de 28 onzas ¿Y lo han utilizado en el área de la food service? Sí, un producto que tiene muy buena aceptación Aquí en la feria nos ha ido muy bien porque realmente los chefs han probado el producto Y se han dado cuenta del tipo de calidad del producto Muy bien Sí Aquí puedes ver lo que te mencionaba el Jackfruit Aquí puedes verlo ya en la lata Como puedes ver también, Roland ha cambiado toda su imagen Una imagen mucho más fresca Una imagen que realmente ha sido muy llamativa y ha tenido muy buena retroalimentación En esta parte tenemos toda la sección de orgánico Estamos trayendo una variedad Incluyendo el tahini, la quinoa y el trófaloil orgánico Productos que sabemos que están mucho en tendencia Y en esta área tenemos lo que llamamos los ahorradores de tiempo para el restaurante Esto viene ya en empaques y todo viene listo ya para consumo Eso le permite que al chef en su cocina disminuya el tiempo de trabajo Mantenga una estandarización del producto Y también a nivel de desechos es mucho más fácil el manejo de estos Estamos hablando de cebolla caramelizada, cebolla roja, salteada y frita Si, esta se utiliza mucho en los sándwiches En la parte como topping Ok, como topping también, como topping para ensaladas Muchas gracias por habernos visitado Que estén muy bien